A esta hora de inmediato nos conectamos con nuestro canal El Mano, Tele Sur, Verónica. Así es. Con la verdad de su presidente valiente, Nicolás Maduro, el desmontaje de tantas patrañas. Aquí en Madrid, solamente en el año 2017, 3.880 noticias negativas fueron publicadas en medios de comunicación españoles contra Venezuela. Hay un periódico que se da el lujo, que se da el tupé de publicar una noticia sobre Venezuela cada 36 horas. Es decir, casi todos los días publica una nota sobre Venezuela. Como si es que España no tiene sus propios problemas, sus propias dificultades. Nosotros somos respetuosos de las realidades y de las condiciones y de la situación de cada país. Pero lo menos que podemos exigir, respetuosos como somos, es respeto a la realidad de Venezuela. Respeto a su democracia, respeto al profundo apego que tenemos a nuestra Constitución y a las libertades civiles, políticas e individuales. Respeto al evento electoral del próximo domingo 20 de mayo, que nos permitirá elegir presidentes de la República y diputados a los consejos legislativos estadales con el más transparente, el más eficaz y el más sólido sistema electoral del mundo entero. Hay observadores internacionales que acuden a Venezuela en calidad de observadores, muchas veces matizados por todas las patrañas, por todas las mentiras, por la guerra mediática, por la guerra psicológica. Y cuando ven el sistema electoral, se quedan maravillados. Hemos sostenido encuentros con medios de comunicación televisivos y radioeléctricos e impresos aquí en Madrid. Y bueno, ya estamos despegando para continuar esta gira por el defensa de la verdad. Que el derecho que tiene el pueblo de Venezuela a que su verdad sea escuchada. A que podamos desmontar con hechos, con números, con cifras, con realidades, tanta patraña y tanta mentira, Crismán. Ministro, ¿cuál es la extensión de esta gira? ¿Qué cubrirá? ¿Qué países y qué otros territorios a partir de España cubrirá esta gira por la verdad? Bueno, tú sabes que siempre estamos con muchísimas dificultades de tiempo por el trabajo tan intenso. En esta oportunidad vamos a cubrir 13 medios de comunicación en dos días, en España y en Francia. Y luego vamos a ir atendiendo, sobre todo en aquellas zonas, en aquellos países, en aquellas ciudades, donde los medios de comunicación son especialmente agresivos con la realidad de Venezuela. Sobre todo en aquellos gobiernos que intentan tapar las profundas dificultades que tienen en su gobierno. Aquellos gobiernos de derecha que intentan restaurar una realidad, un modelo que destrozó el continente americano en la década del 80 y en la década del 90. Esos gobiernos de derecha, para acallar las protestas de sus pueblos en contra de sus medidas profundamente populares, pues intentan desviar la mirada hacia Venezuela. Otros sí, también tienen un profundo apego a las directrices que emanan de la administración de Donald Trump. Utilizando la frase de un presidente que ya puede ser conjugado, que no puede ser conjugado ya, sino en pasado el expresidente de Perú, Kuczynski, ese que movía la colita, pues le mandaron a mover la colita a las duchas. Ese es el destino que le corresponde a los presidentes de derecha del continente americano. Y aquel que se meta con Venezuela que sepa que con la verdad defenderemos la revolución bolivariana, defenderemos la democracia venezolana, para que sea el pueblo de Venezuela, sus mujeres, sus hombres, sus jóvenes, sus ancianos, sus abuelos y abuelas, quienes deciden cuál es el rumbo y el destino que debe tomar la patria venezolana. Ok, ministro. Y de parte de los medios, ¿cómo ha sido la receptividad hasta ahora por parte, pues, justamente de esos medios que son los que más han, de alguna manera, sesgado su información respecto a Venezuela? Bueno, a esos medios es a los que les hemos dado entrevistas. Y, bueno, han podido preguntar lo que quieran preguntar y nosotros hemos respondido siempre con la verdad. La verdad permite desmontar cualquier protraña. Es un muro invencible frente a la mentira que, como dicen en nuestra patria, tiene patas muy cortas. Ministro, y preguntarle, en la agenda de conversaciones está, pues, establecido también de alguna manera hablar sobre el petro, la criptomoneda venezolana que ha causado tanto revuelo, especialmente después de la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump. Mira, Crismar, hay muchísimas expectativas en todo el mundo, sobre todo en los círculos financieros. Nos han pedido entrevistas de medios de comunicación específicamente financieros para conversar del criptoactivo, el petro. Creo que es la moneda, creo que es la criptomoneda, creo que es el criptoactivo más atractivo que hay en los actuales momentos en el vasto universo de los criptoactivos y de las criptomonedas. Es la única moneda digital que cuenta con un respaldo físico en materia de las reservas del bloque 1, del bloque Ayacucho, de la faja petrolífera de Orinoco. Hace unos tres días anunciamos al mundo que la empresa canadiense Gold Reserve había certificado una pequeña mina en extensión geográfica, solamente 6 kilómetros cuadrados que alberga una reserva de 54.000 millones de euros en oro y 112.000 millones de euros en cobre, convirtiéndose en la cuarta mina más grande del mundo entero. Esas riquezas son el sustento para todas las propuestas que el presidente Nicolás Maduro viene prendiendo en materia de criptoactivo. Muchas gracias, ministro, por este contacto. Por supuesto que nos vamos a quedar muy pendientes, muy atentos al desarrollo de esta gira Venezuela por la Paz para desmontar justamente esta matriz de opinión sesgada, creada en Europa y en otros tantos continentes también.